Bienvenidos a Momentos de Telenovela, en esta ocasión con la actriz Betty Monroe. ¿Están durmiendo o se quedan chateando hasta la madrugada? Muchachos, se han puesto a pensar que de ustedes depende el futuro del mundo. Es una maestra, una maestra que da clases a ricos y a pobres y es una mujer súper, súper luchona, madre soltera de dos jóvenes. Ya no me conoces, Ricardo. Nos conocimos estudiando. Ahora tengo dos hijos, casi 40 años, tres trabajos y cientos de deudas. Una mujer mexicana, como muchas mexicanas que somos súper guerreras, que tenemos dos o tres trabajos, que tratamos de sacar adelante, no solamente en lo económico a nuestros chavos, sino que también a darles buenos ejemplos, a demostrarles que la vida es maravillosa siempre y cuando se tengan sueños positivos. A ver, Pato, te estoy hablando de tu hermano Pedro. Además se me están juntando las cosas y tú sabes con eso. La verdad no quiero hablar, por favor. La historia de Sueño de Amor se trata de eso, de tener sueños positivos y que se pueden cumplir todos los sueños que tengamos en nuestra vida. Y la maestra Esperanza Guerrero, pues no solamente ayuda a sus hijos, sino que también ayuda a sus estudiantes. Entonces está padrísimo porque es una mujer que siempre tiene algo bonito y algo positivo que darle a todas las personas. La bronca es conmigo, señora directora, no con mi hija. Lo tengo presente, maestra Guerrero. Y entonces la tegua no le funcionó. Lo que usted lo está haciendo está mal. Me siento identificada con Esperanza porque soy una mujer que trabaja, que tiene tres hijos y que siempre está dándole, siempre está trabajando para que sus hijos, en este caso mis hijos salgan adelante. Y bueno, me siento, me siento muy, me siento bien, me siento como, ahí como que hay algo entre Esperanza y Beatriz, ¿no? Que digo, ay, tengo que trabajar porque necesito esto. Y yo de repente veo a Esperanza que dice, Esperanza no se quiere quedar así, quiere tener más y quiere sacar adelante y dar buen ejemplo. Así es, yo creo que todas las mamás tenemos esa intuición, es una parte que nos sale nata. Tienen razón, hijos. No vamos a perder la fe porque la Virgencita de la Paz nos va a ayudar. Te amo mucho, hija. Me falta uno que creo que es el que todas las mujeres tenemos o todas las madres, que es ver a nuestros hijos crecer con una carrera. Y en mi caso que sean buenos seres humanos y grandes hombres. Ese es mi sueño de amor. A ver, Ricardo, ya no te amo. ¿Te queda caro? Gracias por acompañarnos en este Momento de Telenovela.